Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Están listos para hacer Scrum? Oigan, estos días han sido de muchas, pero muchas noticias y más en el universo cinematográfico de Marvel. Bueno, más bien con Spider-Man. Ya ven lo de los títulos, luego nos presentaron ya con este videíto el título oficial que será Spider-Man No Way Home. Esto todo dio pie a que quizá pues esto del Spider-Verse pues pueda ser real, ¿no creen? Pero bueno, ¿quién sabe qué onda con esto? Lo que sí es que tendremos que irnos despidiendo de Tom Holland, amigos, porque después de que se estrena esta cinta termina su contrato con Disney y Sony. Aunque dijo que si lo necesitan de vuelta, el encantado de la vida regresa pues ha sido la mejor experiencia que ha tenido en su vida. También contó que tienen muchísimas ganas de ir a esquiar. Voy a tomarme un descanso y viajar por el mundo. Es la primera vez desde que firmé con Spider-Man Homecoming que no tengo un contrato con alguien. Podría ir a esquiar porque eso es algo que no me han permitido hacer porque obviamente es un deporte peligroso. Dijo que solamente había jugado golf porque es el deporte en el que menos probable podría lesionarse, ¿no? Y esto lo contó a USA Today. La verdad faltan muchas, muchas cosas en las que Peter Parker tiene mucho que ver en la historia. Así que presiento, yo mi corazón me lo hice que volverá. Siguiendo con este universo, la serie Loki ya tiene fecha de estreno en Disney+. El 11 de junio estén todos atentos para ver con qué nos sorprenden. Ahorita anda con todo WandaVision, después sigue Falcon y el Soldado del Invierno para después continuar con Loki. Oigan, tienen que ver esto, chequen nada más. Algo que parecía normal en una fiesta infantil acá en México, pues llegó a los ojos del director James Gunn, pues se hizo viral este video. Chequen nada más lo que pasa. Todo el odio a Thanos. Había ahí, como vemos, personajes de Marvel y también de DC. Entonces, vean lo que compartió el director. Finalmente empiezo a trabajar en el crossover cinematográfico de Marvel, DC y de mis sueños. Y alguien filtró las imágenes del primer día de rodaje. Y hablando de México, amigos, les cuento que a partir de este primero de marzo, los cines van a abrir. Obviamente con todas las medidas sanitarias. Cinépolis y cines independientes nada más. Oigan, según lo que informa Deadline, la peli No Time to Die se estrenará una semana antes de la fecha que ya estaba pactada. Después de todo el retraso que tuvo por la pandemia. Se estrena en todos los cines el 30 de septiembre. Díganme la verdad, ¿ustedes vieron Rugrats en su infancia, adolescencia, no sé qué sé yo? Pues miren, yo sí, amigos. Y me siento un poquito emocionada por este tráiler de la nueva serie de aventuras en pañales, que será en un formato diferente a la que ya vimos. Vamos, estará disponible a partir del 4 de marzo en Paramount+. Oigan, esto aún está sin confirmar, pero comenzó a circular la noticia por el Daily Mail de que Emma Watson dejará la actuación porque quiere una vida más tranquila y pues que para pasar más tiempo con quien se dice que es su actual novio. Quizás sea un descanso, pero la verdad no creo que sea un retiro así como para siempre. ¿O ustedes qué opinan? Billie Eilish estaba súper emocionada y nos compartía y compartía cosas en sus redes sociales. de su documental y pues la espera terminó, ya salió por Apple TV. Entonces, si la ven ustedes, cuéntenme qué les pareció. Conoceremos más de esta cantante que ha brillado a su corta edad. El 12 de marzo Nick Jonas lanzará su disco en solitario que se llama Spaceman. Un disco inspirado en esta maldita pandemia. Es su tercer álbum de él solito, pero eso no quiere decir que los Jonas Brothers ya no estén juntos, ¿eh? El que trae algo nuevo también es Daddy Yankee y acaba de lanzar la canción Problema. Yo ya la escuché, amigos, y la verdad suena buena. Bruno Mars regresa. Compartió este mensaje en sus redes sociales. Nos encerramos e hicimos un álbum. La banda se llama Cirque Sonic y la primera canción sale el próximo viernes 5 de marzo. ¿Qué tal, amigos, eh? En el 2016 fue cuando Bruno Mars lanzó su último disco. Ya tenemos musiquita nueva, por fin. En otros temas, fíjense que Lady Gaga ofrece 500 mil dólares a quien le devuelva a sus dos perritos. Lo que pasa es que se los robaron con pistola y todo al chavo que los cuidaba. De hecho, lo dejaron herido, le dieron varios balazos. Eran tres perritos, uno logró escapar y después lo recuperó. Un guardaespaldas se lo entregó. Pero la verdad, amigos, es que qué onda con esto. Realmente, bien nada más, o sea, la maldad de la gente hasta dónde llega. Y en otro tema, ustedes recuerdan que la youtuber Nat Campos hace tiempo subió un video en donde habló todo lo que sucedió con el también youtuber Rix. Bueno, pues se informó que Rix fue detenido. La Fiscalía General de Justicia fue quien informó sobre la detención del youtuber por tentativa de violación. Fue detenido mientras estaba grabando en la calle cositas para su canal. Y recordemos que además de que ya hizo público todo lo que sucedió, también ya había puesto una denuncia a las autoridades y pues esta denuncia trascendió. Hasta ahorita es lo que se sabe, amigos. Bueno, los dejo con todas estas informaciones. Espero les haya encantado este video. Como a mí, me encanta estar aquí con ustedes. Recuerden dejarle todo su amor a este video y al canal y a mí, obviamente. Les dejo las redes sociales del canal y también les dejo las mías para que estemos más cerquita. No olviden suscribirse y tampoco olviden activar la campanita de las notificaciones porque esa, amigos míos, les va a avisar cuando volveremos a hacer scroll. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!